Enseguida le damos paso a nuestro entrevistado de hoy, el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, además de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, para hablar sobre la semaforización que plantea el gobierno nacional en medio de este estado de excepción y toque de queda que vive el país por la crisis de seguridad. Ingeniero, muy buen día, bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días, gracias por la entrevista. Ingeniero, un gusto para nosotros. Actualmente esta libre circulación en Ecuador está restringida en todo el país entre las 11 de la noche, 23 horas, y las 5 de la mañana del día siguiente para precautelar la seguridad ciudadana. Pero va a haber un cambio, va a haber una semaforización. ¿Cuánto realmente esto va a ayudar a la reactivación, una vez más, del turismo en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esto va a ser fundamental e importante, esta semaforización. Semaforización va a ayudar. No lo es todo, pero yo creo que por lo menos es un primer paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ir ganando territorio, ir ganando espacio, ir ganando confianza, porque la idea del toque de queda es inicialmente frenar la delincuencia, pero de ahí comenzar a aflojar una válvula de escape para ir aflojando. No es quedarnos los 60 iniciales días encerrados y luego 30 más, 90 encerrados, porque ese no es el chiste. Porque en el cementerio que están todos enterrados, por supuesto que no pasa nada, el índice de inseguridad es bajísimo. Pero esa no es la idea. La idea es regresar a la normalidad, a la paz y a la tranquilidad. Decía el presidente que diferentes cantones van a tener diferentes también toques de queda, unos que otros, y que van a tener diferentes regulaciones. Nosotros entrevistamos la semana pasada al alcalde de Cuenca, a Cristian Zamora, y decía que independientemente de los toques de queda y demás, ellos no van a parar porque Cuenca no puede parar, que el país no puede parar en cuanto al turismo y también lo que se viene en el feriado de febrero, ingeniero. Pero otras alcaldesas como la de Ambato decía que se van a regir estrictamente a lo que diga el gobierno nacional. Entonces, en eso no hay consenso. No todos los gobiernos locales piensan igual. Ahora, con esta semaforización, que todavía no está clara, el gobierno todavía no lo ha hecho oficial, pero realmente esto garantiza un poco más la seguridad de los ciudadanos. Hay algunas dudas al respecto todavía, ingeniero, porque la delincuencia no para. El narcoterrorismo se encuentra siempre maneras para poder hacer daño al país y, por supuesto, al turismo. A ver, si vamos a esperar que haya el escenario perfecto, no lo va a haber jamás. Jamás. Entonces, si me dice, ¿está bien tomada la medida o no está bien tomada? Le diría, sí está bien tomada. Aplaudimos la medida. Lo que escuché y del alcalde de Cuenca, que ellos van a parar, no pueden parar y que van a seguir, a lo mejor está fuera de contexto, no lo sé. Pero yo creo que aquí debe haber un orden, una planificación. Hay provincias o hay ciudades que, señores, no son turísticas. Hay otras que sí son turísticas. Pero yo creo que si hay una semaforización, por algo hay donde llevan estadísticas. Hay las zonas calientes, que son las zonas más conflictivas. Entonces, yo creo que se van a basar en esas situaciones. Entonces, pero que no es toda la solución, no. Además, algo importante, señores, tenemos que aprender a vivir con los conflictos. Nos guste o no nos guste. ¿Qué es peligroso? Sí, es peligroso. Hay países, en este momento, vean lo que está sucediendo en Ucrania y vean lo que está sucediendo en México. Esta semaforización también, ingeniero, va, de alguna manera, a permitir una actividad económica regular, podríamos decir, ¿no? Ante el feriado de carnaval que se aproxima y también otras actividades cotidianas que se han visto afectadas por el horario. Pero, ¿cuál es el balance que a día de hoy usted hace respecto, pues, al golpe que ha producido al turismo en nuestro país, el narcoterrorismo? Bueno, el balance, el turismo tiene una producción de 3.000 dólares al año en materia de turismo nacional. Por ende, son 250 millones de dólares cada mes. Nosotros, de esos 250 millones de dólares, estamos perdiendo el 80%. Los hoteles tienen una ocupación en ese momento entre el 5 y el 15%. 5 y 15%. Nos apena mucho del Ministerio de Turismo que iba a haber una mesa técnica de seguridad que la suspendió. Nos apena mucho y nos alegra por el Ecuador que el Ecuador esté en problemas económicos y el mundo sale a ver cómo se lo puede solucionar. El turismo está en problemas económicos. Esmeraldas no tienen cómo pagar sus deudas. Estamos con cero producción, pero no dicen nada, ni la asociación de bancos, ni la banca pública, ni la banca privada, ni tarjetas y créditos, nadie, porque hay producción cero. Esperamos que esto, ojalá vaya tomando, vamos llegando a la normalidad lo más pronto posible. Y una cosa más, en un feriado como el de Carnaval, el país pierde de dinamizar entre 90 y 100 millones. Y en un feriado normal, un millón doscientas mil personas son las que se mueven en esos días. Ahora, también se habla de extender el estado de excepción, ingeniero Muñetón, ¿no? El gobierno y sobre todo, pues, el presidente Daniel Novoa ya ha dicho que existe esa posibilidad de extender el estado de excepción por 30 días más. Esto debido, pues, a los buenos resultados que estaría arrojando el trabajo de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Entiendo, pues, entonces que esto también afectaría esa reactivación definitiva que necesita el turismo. Venimos de una pandemia por COVID-19 que golpeó de manera casi mortal, podríamos decir, al turismo, en entrevistas que tuvimos con usted directamente. Pero ahora esta pandemia que es mucho peor. Así es, esta pandemia que viene arrastrando de la corrupción, que viene arrastrando de la inseguridad y de lo que vemos nosotros en noticias, lo que capturan en temas de drogas. Efectivamente, esto nos frena a nosotros y si extiende 30 días más, que es lo más seguro que se haga, porque este problema no se va a solucionar en 60, 90 días y más aún sin dinero que necesita para combatir la inseguridad. Sí, va a seguir afectando, pero hay algo que es importante que hay que recalcar. El toque de queda es 11 de la noche a 5 de la mañana, pero ya desde las 5, 6 de la tarde ya los negocios están vacíos. Las personas quieren ya ir a su casa, que en otra época, como en el tema del COVID, muchas veces las personas aprovechaban hasta lo último para ya llegar a sus casas. Hoy en día el toque queda es a las 11, pero ya las personas están enrutadas en su casa 5, 6 de la tarde. Esta semaforización va a permitir realmente oxigenar estas diferentes zonas del país. Usted habla de esmeraldas como un caso gravísimo, de cómo ha sido ralentizado el turismo, playas hermosas que tiene aquella provincia costera, pero también provincias como Manaví o la misma Guayas, ingeniero. Índices de criminalidad son altos, lamentablemente, pero otras provincias y otros cantones también en cambio la criminalidad es baja. ¿Cómo debe ser realmente esta semaforización para que sea óptima para el turismo ecuatoriano? A ver, yo creo que todo esto tiene que ir de la mano con una planificación. La semaforización va por medio de estadísticas, por medio de lo que le decía, las zonas calientes, qué es lo que ha pasado y también ahí hay una trazabilidad donde juegan algunos factores. Entonces, esto está muy bien. A lo mejor en algunas provincias van a estar en rojo, mientras que en otras provincias van a estar en verde. Van a decir, entonces las personas de esa provincia van a correr a las que están en verde. Puede ser, puede ser. Todo es posible, pero hay que ir haciendo prueba, prueba, error. Hay que comenzar a trabajar. Y repito, no hay escenario perfecto. Esto va a ayudar, sí va a ayudar. Hay que comenzar a ganar territorio, hay que comenzar a ganar confianza, hay que comenzar a ganar el espacio perdido que tenemos en este momento. Estamos en menos 10, hay que comenzar a llegar al punto de partida y de ir creciendo. Ingeniero, ¿esta semaforización debe durar mientras dure todo el toque de queda y estado de excepción? Es decir, que si se amplía hasta inicios de abril, también debe durar la semaforización y luego ya volver a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí. La semaforización debe durar todo el tiempo del toque de queda y adicionalmente debe ir con una planificación de cómo controlar los lugares o sitiar los lugares, como pasa en otros países. Los lugares que son conflictivos los tienen sitiados, pero hay las rutas seguras o hay los lugares seguros donde el turista, sea nacional o internacional, puede disfrutar. En este momento nosotros hemos pedido a la Policía Nacional que nos dé las rutas seguras o que nos dé los lugares seguros en la ciudad de Guayaquil que son armados. Por ejemplo, Malecón 2000, háganmelo su lugar seguro. Hasta el día de hoy no han dado esa información y es vital para la reactivación. Se espera que entonces en las próximas horas ya den esa respuesta, ingeniero. Así es. Sería lo importante para poder ver una reactivación. La semaforización, la seguridad y cómo tú anulas los sitios inseguros y para que puedas tener más o menos una normalidad. Bien. Muchas gracias por la entrevista, ingeniero. Entonces estaremos atentos todos a esta semaforización que va a focalizar, y ahora repetimos el horario del toque de queda según la realidad de cada cantón, de cada provincia, con el objetivo, y lo ha dicho el ingeniero Muñetón, de proteger la economía del sector turístico, productivo, empresarial, también para fomentar la reactivación en nuestro querido pero sufrido país. Gracias, ingeniero Muñetón. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. El ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.